Oiga, ocurrió algo anecdótico durante la transmisión de lo que sería el acto solemne en el cual se le entregó la constancia como presidenta electa de México a Claudia Sheinbaum. Y algo anecdótico porque, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaba llevando a cabo una transmisión previa a lo que fue este acto solemne y ahí se les filtraron algunas cosas interesantes, ¿no? Se escuchó la voz de un hombre que pregunta, sorprendido, Germán, ¿están dejando entrar botanas a vender? ¿Están vendiendo papitas? Y el Germán le responde, pues sí, aquí sí se puede. O sea, imagínense si usted fue un acto solemne botanero. Germán, ¿están dejando entrar botanas a vender? ¿Están entrando con papitas? No mames, vengan. Sí, güey, aquí dejan entrar porque en el teatro dejan. Oiga, tan descontrolada estaba la cosa que pues ya estaban dando hasta platones de botanas por todos lados, igual y hasta vendieron micheladas, no lo sabemos, ¿no? Pero esa misma voz reflexiona sobre todos los que estaban tragando en el evento, ¿no? Dice, pues tengan cuidado, ¿no? Para que los pasillos permanezcan limpios porque ya los habían limpiado antes y ahora no se nos vayan a volver a ensuciar. Imagínese usted, digo, y sé de quién asistió y por eso lo digo, el nivel que había en este acto solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se pusieron a tragar papas. Les quiero suplicar un favor. Estoy viendo que están sirviendo charolas con alimentos. Por favor, que tengamos mucho cuidado que los pasillos permanezcan limpios porque hace rato tuvieron que volver a limpiar ya que algunos compañeros estaban comiendo. Palabras en materia electoral. 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 Palabras en materia electoral.